como se me pegue hoy en el entrenamiento porque reboto un balon no agarra ni puta madre sabias pero esta rico wey yo tambien esta rico wey vien la almohada vente wey vente parate parate marlon marlon te amo wey es super buen pedo wey siga andando con Liz porque es una persona muy chida wey aqui wey aqui wey wey sigan juntos wey nunca terminen porque yo no tengo novia wey